Vamos a preguntarle, porque lo tenemos aquí también a Gonzalo Ratner, para que nos brinde más información. Hablábamos, Gonzalo, de 500 reclamos que se hicieron en el día de hoy. Sí, sí, la verdad que es un fenómeno que, como lo anticipábamos al mediodía, podía continuar con algunas rachas de viento en la tarde. Tuvimos una de 65 kilómetros cerca de las 17 horas. Después siguió el viento moderado de 40 kilómetros, y eso fue generando algunos inconvenientes más. Ya estamos en 250 reclamos relacionados al arbolado, entre árboles y ramas. Y, bueno, 500 reclamos, como bien decías vos, en general. Así que las tareas operativas continuaron durante toda la jornada. Y, bueno, van a continuar durante la noche en aquellas que se permita trabajar. Y a partir de mañana, con toda la fuerza operativa del municipio, de todas las áreas, a abordar toda la situación. Claro, bueno, conocer la situación actual. Decíamos, 500 reclamos, 250 de arbolada, y van a estar trabajando durante toda esta noche. Sí, nuestras cuadrillas, la verdad que aquella situación que lo permite y que sea seguro, tanto para los vecinos como para la cuadrilla, van a continuar las tareas. No van a cesar. Ya con la luz del día, tareas complejas que involucran cables, que involucran otro tipo de situaciones, se van a abordar a primera hora de mañana. Con respecto al alerta, porque estuvimos con alerta amarillo, alerta naranja. ¿En qué situación estamos ahora? Ahora estamos con un cese de alerta. Ese también es un dato positivo. Un cese de alerta. No tenemos pronóstico de tormentas por delante. Sí se va a sostener este viento moderado que tenemos en la noche. Y bueno, ya a partir de mañana, con temperaturas que van a estar con mínimas cercanas a los 17 grados y máximas acercándose a los 30, por delante de varios días de condiciones climáticas favorables para seguir los trabajos.